Hoy nos convoca una fiesta del pensamiento, una fiesta del humanismo, teniendo junto a nosotros al fundador del Instituto Emanuel Muñer en España, que después lo llevó por supuesto también a otros países. Entonces, ¿ha desempeñado desde 1983 la titularidad de la Cátedra de Historia Comparada de las Religiones en la Universidad Complutense de Madrid? Sin presunción de ningún tipo, Carlos asegura que basa todo su pensamiento y todo su trabajo en base al estudio. Yo en primer lugar creo que nos asusta pensar, que nos asusta afrontar los males terribles de nuestros días. En primer lugar, yo creo que estamos en ruina ecológica, de unas magnitudes difícilmente recuperables, es decir, imposibles de recuperar. El daño es mortal. Estamos también en ruina antropológica. Hoy no hay respeto por el ser humano. En primer lugar porque las tres cuartas partes de la humanidad están pasando hambre. Esa es una falta de respeto bastante considerable. Tercera ruina. Ruina económica. La gente no sé si se ha dado cuenta de que el capitalismo no funciona. La economía no es solamente una ciencia del consumo ni de la producción. Es la ciencia, decía Aristóteles, del oikos. Es decir, de la casa común. La economía se soluciona con una planeación radicalmente de carácter comunitario. Pero también estamos en ruina axiológica. Porque no tenemos valores profundos. No tenemos sistemas de creencias. Nuestros valores son, básicamente, los del consumo. Y en ese sentido, muy poca gente se plantea vivir conforme a lo eterno. El valor de lo eterno es superior al valor de lo fungible. Si yo te digo que te voy a amar, te amaré durante un día, mejor que si me amarás durante un rato. Pero mejor sería que tú me dijeras, porque tienes esa voluntad, que amamarás para siempre. Todo el mundo quiere consumir mucho, muchas cosas. Pero olvida que en su casa, en su vida, en su arquitectura existencial, necesitamos que haya una viga maestra. Como decían los griegos, un arquitectón. Una viga maestra, que es la que sostiene toda nuestra vida, nuestro edificio, nuestros valores. Tenemos cientos de vigas de plástico. Los viajes, esto, lo otro. Pero no tenemos nada que de verdad permanezca firme. Cuando nos falte el dinero o la salud, nos venimos abajo. Tengo mis propuestas, si no para evitarlo, si para paliarlo, o por lo menos para vivir con dignidad en el mientras tanto. Porque sigo pensando que si nos comportamos como debemos, hay en todo ser humano más cosas dignas de admiración que de desprecio. A pesar de todo. En primer lugar, hay que decrecer. Hay que decrecer en el consumo. Decrecer no significa vivir peor, sino vivir de una forma más humana. Hay que cultivar el espíritu. Yo quiero estudiar para universalizar la belleza. Seremos polvo, sí, más polvo enamorado, como decía el poeta. Soy amado, luego existo. El acontecimiento es nuestro maestro interior. La persona es un dentro que necesita un fuera. Y es un fuera que necesita un dentro. Porque solo se posee lo que se regala. Quiero morirme habiendo enseñado algo de lo poco que sé.